El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica brindó el último estudio previo a la segunda ronda electoral del próximo 3 de abril. Los números indican que Rodrigo Chávez tiene un apoyo del 43.3% de las personas consultadas y José María Figueres un 38.1%. La investigadora Charon Camacho explicó para TV Sur Pérez Celedón algunos detalles de la encuesta. Una de las cosas que más allá de la intención de voto que reporta en la encuesta es este descontento que llama la atención de más de un 70% de las personas hacia los dos candidatos. Es una cuestión generalizada hacia las dos personas o los dos candidatos en donde vemos que hay actitudes principalmente de rechazo, donde las personas dicen que ninguno de los dos les parece una buena opción o que no quiere que ninguno de los dos candidatos pase. Desde la publicación del estudio se habló de un empate técnico entre ambos candidatos. Los márgenes, por ejemplo, en opinión pública, cuando reportamos la intención de voto tenemos este margen de error, que es decir, el dato puede subir o bajar tantos puntos porcentuales y entonces acá lo que tenemos es que con el porcentaje de personas que dice que sí va a votar y que está completamente decidida, que esto se reduce, no estamos hablando del mismo margen de error que tenemos para la encuesta general porque son menos personas, evidentemente las que dicen que van a votar, entonces tenemos que la intención de voto hacia Rodrigo Chávez o hacia el candidato de liberación nacional puede tener un porcentaje hacia arriba o puede tener un porcentaje hacia abajo. En este momento en donde, por ejemplo, el mínimo de Rodrigo Chávez, que está a la cabeza, se traslapa con el máximo de José María Figueres, en donde entonces mencionamos que tenemos o estamos ante un empate técnico, pero al menos en este momento ese sería el panorama que tenemos. ¿Y qué se podría esperar en semana y media que resta para que se abran las urnas? Uno esperaría de cara a la elección es que estos porcentajes se vayan moviendo, que las personas, como se va acercando la elección, pues vayan tomando la decisión y vayan sintiendo afinidad hacia un candidato u otro. El 3 de abril, las elecciones en segunda ronda comienzan desde las 6 de la mañana.